En el tutorial de hoy les traigo una hermosa manualidad, que con ella van a poder decorar un árbol, guisnaldas, cenefa o una corona. Y les presento estas hermosas donas navideñas, son ocho en total. Y les presento estas donas navideñas, el cascanueces, el nieve y Santa Claus. Con este video vas a poder realizarlas todas, son ocho en total. También están el pingüino, la galleta, el oso y la señora Claus. Con las manualidades aumentamos nuestra creatividad, nos liberamos del estrés. También nos sirven para dar un obsequio a alguien muy especial. Y lo más importante es que podemos trabajar desde la comodidad de nuestro hogar y estar pendiente de nuestra familia. Y un valor agregado es que generamos ingresos. Hoy vamos a realizar una dona con muñeco de nieve. Y la dona, tengo dos partecitas en paño lency. Esta va a ser la cremita. Lo voy a adornar con un nieve. Bueno, entonces ya tengo aquí mi paño de lency de una capa de la dona, la crema y la voy a pegar con estas mostacillas de colores. Regaditas, para que no, pues no sé, no queda como tan, tan atosigada de tanta, de tantas mostacillas. Entonces coloco la mostacilla y le hago el rematecito en la parte de atrás. Por si de pronto alguna se llega a reventar, pues no se vayan a despegar todas, sino que sea bonita. También podemos decorar con lentejuelas de colores que vayan pues de acuerdo a la tonalidad que estamos usando de paño lency. O chaquiras más grandes, también pueden ser cantillos. Bueno, la idea es que dejemos volar nuestra imaginación. De aquí ya vamos a pasar a pegar este por todo el contorno. Lo podemos hacer con puntada de palito o puntada festón o filete. Bueno, miren, ya aquí ya pegué la crema con puntadita de palito y miren como quedó acá las puntadas de la mostacilla que le coloqué. Me parece como una estrellita, después le decía como formando triangulitos o como en zigzag para que se vea como armonioso. Ahora voy a juntar estas dos partes, lo que sería ya la dona y voy a empezar a coserla por la parte interna. Voy a, aquí sí va a ser con puntada filete, voy a coser estas tres, que sería la crema y las dos chapitas de este paño lency base. Esto lo voy a hacer así con puntada filete normalita. Aquí ya terminé de coser esta pieza. Voy a introducir la aguja para que salga en medio de esta. Sin necesidad de cortar, me voy a hacer más nudo y empiezo a filetear por esta parte de abajo. A medida de que yo voy cerrando, se voy empezando a rellenar de a poquito. Que no vaya a quedar muy gorda, muy rellena esta dona. Sino que sea pues algo moderado. Pero sí la quiero que sea como un poquito, que se vea así cortita. Porque esta va a ser pues para el árbol, para decorar el árbol, una linalda, una corona, de pronto un bienvenido de dulces navideños. Bueno, el uso que ustedes le quieran dar. Ya voy aquí, ya he fileteado esta parte, voy a empezar a colocarle relleno. Como les digo, no tiene que ser mucho. La idea es que quede un poquito gordita, que parezca realmente una duna. A medida que vamos cerrando la duna, vamos a empezar a rellenarla. Le podemos también colocar espuma, guata, gruesa, para que ella nos dé un poco de volumen. Va a elección de cada una, como quiera rellenar. Miren, así nos queda. No está muy rellena, ni está tampoco blandita. Ahora vamos a dejar ya esta dona, ya no le vamos a hacer ya nada más. Bueno, aquí ya le hice un pequeño hundimiento, para poderle colocar las perlitas, que van a ser los ojos de este nieve. Si queremos volver a pasar por acá, para darle una segunda pasada a la perlita, y pues no se corra el riesgo de que se vaya a caer este ojito. En la parte de atrás, en diagonal, buscamos el huequito donde está el otro ojito, y hacemos lo mismo. Con este mismo hilo, vamos a marcarle donde van las perlas. Y vamos a marcarle la otra ceja. También este aquí. Y acá. Y sacamos por aquí, por un extremo, el hilo. Y con esta misma, sacamos acá el otro lado, para marcarle la otra ceja. Y podemos rematar acá en la parte de arriba, que acá no se va a ver este hilo. Porque va tapado con el gorrito. Entonces, así nos queda este nieve. Ahora le voy a maquillar un poquito, antes de colocarle la nariz. Un poquito de rubor, y le colocamos aquí la naricita. Aquí a la nariz, vamos a darle un poquito de sombra. Y así es como lo vamos a pegar. También, aquí vamos a marcar la boca. La boca la bordamos con una sola hebra. Para que no se vea como tan brusca. Y aquí vamos a borrar a la nariz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También le vamos a aplicar óleo pastel de un color naranja y un colorcito café para que me dé la apariencia de que está bien doradita, bien horneada. Bueno, entonces ahora ya vamos a empezar a pegar nuestro nieve. Yo lo tengo con alfileres, los bracitos están sobrepuestos, solamente pues quería saber cómo lo quería pegar en la dona. Y aquí está con alfileres, lo voy ahora sí a pegar con silicona, como también le voy a pegar unos adornitos en porcelanicrón, unos dulces. Tengo esta tirita que le voy a colocar como bufanda. Le voy a pegar aquí unos poquiticos de silicona para darle forma a la bufanda y así poderlo pegar ya al nieve. ¡Suscríbete al canal! Entonces, lo ubicamos de aquí, como quiero que quede en la dona. Le voy a modificar las puntas a la bufanda, las uní así, pero no me gustaron, entonces voy a cortarla y más bien aprovecho los colores y la corto como en flequitos. Teniendo ya está listo, ya voy a pegar mi muñeco a la dona. Y en este paso sí debo de hacerlo con silicona caliente para que se facilite el secado. Le coloco un adornito, que es un copito de nieve en el gorro y él lleva en sus manitas una galleta. Como es una dona, quise decorarlos con dulcecitos, galletas, un caramelo y un sustito. Y así es como nos queda la primera dona navideña. Son ocho donas. La moldería está disponible para que no se pierdan esta colección. Gracias por haberte quedado hasta el final del video. Y si te gustó, guárdalo para que lo puedas realizar. Coméntalo y compártelo para que una amiga también pueda realizar esta manualidad. Dios me las bendiga. Y nos vemos en una próxima oportunidad con más manualidades.